Esta canción es algo del rock, del rock de El Manchero, es una canción que queremos educarse a todos aquellos que se van a trabajar, a la bachita, a aquellos que se van a trabajar, así que a los ángeles de mi hijo, a los que se van hasta de Nueva York, a otros que se quedan en Chicago, a otros que se quedan en Texas, a toda esa banda de perro de la gente, que de repente nos vamos a mañana, nos encontramos y en un momento de escuchar bien decir, adiós México. Adiós México, de una manera de ir a la mexicana. Adiós México, adiós México. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!